¡Aquí, hola! Muy buena gente acá, Naruto de Love 999 En un nuevo de Play, de Payday 2 Y estamos acá... de Payday De Team Fortale 2 Y estamos acá con Portaro, dale, Portaro, saludá, dale No, no se lo digo No saludás, que malo que es ¡Fue! Estamos acá, miren, miren lo conseguí Ah, la recopeta tengo ¡Cocu no! Se dice solo Popper, no refresco peta Cosa y nada, cagos ¡Cocu! ¡Vamos! ¡Cocu! ¡Ah! ¿O qué sos? ¡Cocu! 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 ¡Me mataste vos, Ewan! ¡No podés ser tan forro! ¡Me mataste vos! Bueno, cuestión, yo tengo la Sarteni y la Borra de Elis porque me compré el Left 4 Dead 2 ¡Bien! ¡Tengo la recopeta! ¡Ja! ¡Tengo algo! ¡No me he hecho el pato! ¡Fijito! ¡Fijito! ¡Ya! ¡Dale! ¡Cambiate de equipo! ¡Cambiate de equipo! ¡Agárramela! ¡Si no me vas a ganar siempre! ¡Agárramela! ¡Ah! ¡Tipo! ¡Aj! ¡Recabe! ¡Aj! 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 ¡Tengo! ¡Soy emoción! ¡Mirá! ¡Tengo emoción! ¡Aj! 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 ¡Soldado! ¡Un chaval se llama soldado en tu equipo! ¡Aj! ¡Aj! ¡Uy! ¡No puedo creer que haya roto ese sentry! ¿Qué hiciste? Me tiré con un monstruo en la vanés, viste que... Viste que explota aquí en el contacto Bueno, le tiré con un monstruo en la vanés Casi sin doy, a un montón de distancia Y le maté igual Yo voy a ser Heavy Uy, pero no me dejan ser nada No me dejaron ser Heavy, no me dejaron ser Spy Son re malas ondas Bueno, te lo comas a ser ruido Vení va, Domino Margarina ¡Vamos! 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 Soy feliz, tengo emoción ¡Vamos! 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 Están mirando así como re loco Nada, mataste vos, porro Lo que voy a hacer es tapos ser trampa Pero bueno Que te bajan con un hack Y te vas a retirar con todo el techo Con el hack Te voy a cambiar de equipo Ah, sos un pecho No te olvido que ahora hay que caer ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¡Uh! El servidor está cambiando de nivel Dale, dale, vamos Hoy estoy muy feliz porque Vuelvo a grabar videos Sí Y el especial... Vamos a estar 92 años Para hacer videos Eh, pausa Eso Uy, cierto, we Está bien Una pausa y ya volvemos Oh, ya se cargó Una pausa y ya volvemos Y we, gente Ya terminó de volver Estamos acá, eh Estamos en rojo Sí, estamos rojos ¿Dónde estás? ¿Quién sos? ¿Quién sos? En la base estoy ¿Qué sos? ¿Heavy? Mira, vos mira en mí No te veo Eh... No Ya no estoy en la base Estoy yendo a la parte Ya... Ah, sos azul No No No, no te caen Soma 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 No, chabón Corta el video y... Ah, ¿por qué? No voy a cortar el video No estás autorizado por a mí Para subirlo Así que... Cortalo, no grabo más con vos ¿Por qué? Porque hiciste algo Que no deberías decir Y lo pido Sin querer queriendo Y bueno, si fue sin querer queriendo Corta el video Hacemos otro Y ahora mía, no Está bien Si vos lo decís Yo lo digo Si vos lo decís Si vos lo decís Yo lo digo Yo lo digo Si vos lo decís Si vos lo decís Yo lo digo Si vos lo decís Ujú, ¿cómo lo maté? No, yo lo digo Y vos no lo digas Negra Ah, bueno Pero igual Nadie sabe Cuál es tu nombre Escafita No, lo que O lo dijiste No, hermano No Ah, eso me dio No, yo lo digo F*** mi video Y... Y... Si vos lo decís Es medio raro Porque él siempre... Jorge Su nombre es... Su nombre es Jorge Tal vez la gente no entiende ahora, pero... ¡Emoción! Sí, soy feliz, soy emoción. Y si deseas seguir con esa parte, no grabo más que más. Te lo juro, no la sube. Si veo en una parte donde el Negra te dice mi nombre real, ya saben, no va a poder tener más gente que querés. Es un bolito. ¡Ah! ¡Me caigo! ¿Qué caíste? ¡Sos un pete! Voy a usar a mi querido Spy. ¿Qué pasó? Ah, para acá el Spy de la GBU. El Spy del BCF. El Spy de la GBU para toda la minita del barrio 5, ¿no? Eso. El Spy... El Spy Turrita... El Spy Turrita... El Spy Turrita de la GBU para toda la mina del barrio 7, ¿no? Eso. Evo, ¿qué clase vas? Ahora me desvamos, soy... coso. Este... ¿Cómo se dice? Esto, apoyo. Apoyo. Bien. Uh, van, dale. ¡Uh! Cuidado, 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 cuidado. Es que me encanta hacer Heavis. No lo uso mucho, pero me encanta. Ah, una torreta de mierda. Me mató eso. No, yo... La torreta era suya y ya... Me estaba haciendo misiles para ir a rompidegarla. Va, dale, vamos a rompidegarla. Nah... La pistola de bengala es malísima. No, es buenísima. ¿Qué le ves de buena? Eh, si le vas a un chabón que está prendido a juego, este... coso, lo hace triste. Te quería apuñalar, te venía siguiendo. La punción me caí. Estoy dormido. Ah, pará, dormido, recién son las 8. Sí, eso. No, digo, dormido en el juego. Hasta mañana. Fue porque no viste el video, negro. Hasta mañana. Por qué... Censura. No, eh, eh, ¿por qué estoy perro ahora? ¿Me puedo explicar? Eh, yo estaba... No, encima, encima me parece que mi primer gameplay... Mi primer gameplay que estoy así con energía, re. Siempre tengo que estar con energía. Esto es algo que la gente no sabe, pero... Nosotros cuando grabamos siempre estamos con energía, siempre tenemos que estar. Pero hay veces que estamos más y hay veces que estamos menos. Claro, pero yo me estoy viendo arriba de lo que está acá. Bueno, gente, yo casi nunca estoy con energía. Si, así que parece. Sí, eso. Crez que no te empuchejo porque habrás muy bajo. Eso fue. Pero voy a suponer que dijiste... Suscríbanse a mi canal, güey. Aparte de eso, suscríbanse al canal de Portaro. Suscríbanse a mi canal. Sí. Fue el único concurrente que dijo en todo el video. ¡Ah! Y yo lo voy a cortar encima. Sos un miserable. ¿Cómo lo voy a cortar? No soy tan malo como vos. Ah, ¿qué? Esperando la próxima ronda. Estamos acá. Sí, 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 sí. La rafa escopeta. Vamos a cambiar por... Sí, como que rearrogado. ¡Sí! Soy... Soy... Spy, tengo la embajadora. La voz que viene. Y ahora yo me voy a cambiar de nombre a uno muy coherente. ¿Cuál? Me voy a llamar así. ¿No estás en la partida? Ah, sí, sí, estás. Sí, obvio, papá. ¿Por qué no te pones tu nombre de YouTube, chabón? No. ¿Ya reacciona? No. No. Sí, 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 sí. El cuadradarajista de la GBU Para todas las niñitas del barrio 5 y del romano No, aguante, te acordás, el BCU No, la GBI, no el BCU Perdón, o sea, para mí, el mejor sniper que pudieron haber inventado es el adormecedor de Sydney, boludo No, no, lo perdemos chicos, es que no me gusta usted ¿Qué? ¡Que dijiste mi nombre! No dije, no dije tu nombre Para que me escuche bien Ya fue, ya fue, corto, corto en la parte Esto va a ser un gameplay con muchos puntos Así que no lo voy a poder editar porque si no el video va a pesar 80 millones de segundos 80 millones de segundos, los segundos son bien por pesa El inteligente soy yo ¡Ah! ¡Claro! Naruto inteligente, en serio Soy, soy un Naruto Soy, es que yo soy un, yo soy como una versión 2 de Naruto Soy, no, yo soy Naruto pero soy mejor Pero sos un boludo Yo soy Naruto, tengo la fuerza Naruto y tengo mi inteligencia Eso es un boludo igual Te digo porque es muy bueno el adormecedor de Sydney ¿Por qué? Porque me dirás todo y sale color azul ¡Ah! Como iba diciendo, el adormecedor de Sydney es para peques que no saben disparar la cabeza ¿Por qué? Porque no tiene disparar la cabeza, o sea, es para disparar el cuerpo, es para principiantes Es, es, es para disparar el cuerpo Pero, chabón, es muy bueno porque tiene frusfunhaku, algo así se llama, el coso raro este Frascunhaku Frascunhaku Tiene frascunhaku Por 8 segundos chabón, vos le metes un tiro y se mueve lento por 8 segundos, agarra la, la, la metralleta, o el curve Le hace, le hacen milicríticos, no se mueve lento Y además, habla con las armas en inglés, la gente va a decir, ah, este es un quecado, se dice jarate Es lo mismo No, jarate Chabón, la gente argentina le da un petardo increíble Voy a hacer algo Un petardito No, voy a hacer Voy a hacer una clase, voy a hacer la clase que vos más odiás Tenen encendidos Petardito, los petardos Que ya venen que están Voy a hacer la clase que vos más odiás Encendidos, mirá vos ¿Cuál es? Dale, sí, ¿cuál es? No fue para mí, que yo, para ahí lo doblé más de mi dinero No No Para mí que yo soy payroble, lo doblé más de mi dinero No Soy negro Negromant Racista No Tiene algo que ver con el metal, pero no el de fabricación No No tengo la punta de la lengua ¡JORGE! Loco Dale, dale Decilo 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 ¿Qué? No 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 Mierda Me salió mal Dale, decilo Este Ay No sé Dejame pensar Dale Dale, pese a trancar Total, tenemos todo el video Si, dale Peso re trancaché El Jorjito de la GVU Que está romper una Sentry Que por casualidad se llama de Naruto de la GVU Ah, ve, ve, de quién es, quién soy El Jorjito, me mataste vos, eh Mirá, veo tu cara Sos el Jorjito de la GVU Con la borra, Elis Para hacer la minita del barro 5 Nooo, destruyeron mi torreta Para los que se pregunten No, no me llamo, Jorge Es un bordeo que yo no tengo nada Y bueno, obligaste Aguante la acción disciplinaria Disciplinaria no esta Ay, tengo lag 5 4 3 2 1 Y Y ganamos Puedes ver que vamos a cargar un play hasta acá Puedes ver que vamos a cargar un play hasta acá Cuantos llevamos de video? Como si yo lo estuviera contando, lo dice Me parece que llevamos menos de 12 minutos, así que menos de 20 minutos Mis videos son 20 minutos para arriba, así que Yo subo videos de 15 minutos de 12 minutos Y los tutoriales los subo de 10 o 8 Pero por qué son videos tan cortos? No son videos cortos, videos cortos en una clase de gamer de 8 minutos Videos de 20 minutos no son cortos, 20 minutos, brud Ya hago 20 minutos o mas Ya hago 20 minutos o mas No, ya hago 15 minutos Perfecto No, ya hago 15 minutos Rara vez nada más Como lo maté, eh Como lo maté este rostro aquí Como lo maté este rostro aquí La vista sierra ¿Qué haces? 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 Emocionoso ¿Qué haces? Se ilusionó lo de peletudo de la Real Academia Khakona Mirá, a ver, cuando tenga un headshot va a aprender lo que es un sniper, de verdad, no la chota esa que vos usás. A vos, el adormecedor de Sidney. Ah, dántelo porjante, no te lo puedo mostrar porque no me dejás. ¿Sniper? Uy, no, no. Ah, sniper. Me da igual. ¿Cuál es la clase que vos más odiás? ¿Cuál es? Ay, este, el soldier. ¿Cómo a jodir el soldier? No, digas, que odio que los otros sean. Y el que más odio, que no me gusta, es el engineer. Eso, puede ser el engineer. Uy, justo hay un engineer, un engineer, no sé hablar. Ya no, es un soldier que no ha dicho. Nooo. Que no me mates, haga su caso. Quien dice, no, 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 no. El personaje de este personaje de este personaje. No, 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 no. No, 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 no. Ah, el personaje de este personaje. Dura menos de 20 minutos, me voy a cortar los huevos Uy, uy, cuidado, cuidado Vamos, de emoción No, de emoción no Corré, corre, corre Dale, tenemos que llegar Dale, sáname, sáname, negro Uy, o sea, ¿qué? ¿Qué curación tiene este? ¿Mi curuel a los segundos? Nah ¿Qué fue? Nah No, 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 no No, 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 no Pero el de yad yo no me dio Yo no tengo eso Debo usar mi querido adormecedor de Sidney No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no A mí me gusta bastante Está re petardita Mirá, mirá Venga Brunfunkako Toma, de negro, toma Brunfunkako Qué mierda ¿Cómo se llama? ¡Ah! ¡Te maté, negro! ¡Ah! ¡Te acabé! ¡Ah! ¡Decile Jarate! Si no sabe cuál mierda se dice en español Ha provocado más daño como sniper en esta ronda que en tu ronda anterior Si escucharon que se asda, asda es porque asda, asda En efecto, asda Ahora, con este micro no ocupado puedo cantar ¡No, que bien! ¡Te va a caer un copyright de la puta madre y tú lo podés cantar! Voy a cantar... No, voy a... Ahora disfruten Skrillex Y ponía Skrillex ahí todo el video ¡Alto copyright! ¡Cellate, callate, callate, callate! ¡Ah, mi micro mejor! ¡Así que te puedo! ¡A verlos ! ¡A verlos ! Acá manda el que tiene mejor micro ¡Ah,prenej, ¡eh, mano! ¡Yo voy a tirar de madre, ¡Neej, negro! ¡Ah, negro! ¡Uh! ah pero chabón dejen de meter headshots dejen de hacer ghosting hay que comer, que hay que comer mami, esta a un lado interroga la batalla con un ferro porque no se que es mas caro, el asilo que el entierro y el invierno yo no entendi nada, solo se que eso, tiene copyright el invierno sacan, creo que es que me amas de fogar la barbie de la nena ahi ay el chabón que llama Mr.Thompson que esta metiendo headshots si, si el video que esta subiendo en el editor no tiene copyright ya no llama copyright esta bien vamos, ganamos, que se hace skrillex y cosas vamos que se hace ganamos siiii LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL acá, den like si les gustó, suscríbanse a mi canal, suscríbanse al canal de Portaro que lo voy a dejar acá abajo en la descripción real copada, comenten así a ver qué les pareció el vídeo y todo eso, y compártelo con sus amigos, y bueno gente, un saludo, un beso, dale, vos saluda a Portaro, chau, nos vemos en otro negro, chau, chau, ¿nos quedamos jugando? No sé, después lo discutimos, cortó el vídeo, pero tú, chau, chau gente. Gracias por ver el vídeo.